Si hay algo que ha caracterizado siempre Isabel Preissler es el apoyo incondicional que muestra a cada uno de sus hijos. Anoche lo volvió a demostrar acudiendo a Starlight para disfrutar del concierto que su hijo Julio José Iglesias ofrecía en Marbella. Rodeada de amigas, la socialite se dejó ver en una mesa mientras que su hijo cantaba, con una sonrisa en su rostro y teniendo una conversación de lo más entretenida, Isabel disfrutó al máximo de su actuación. Cuando menos nos lo esperábamos, la madre de Tamara Falco se levantó del asiento para bailar al son de la música de su hijo. Como una fan más, Preissler se dejó llevar y nos regaló un momento histórico con el que reflejó que se siente de lo más orgullosa de Julio José Iglesias. Horas antes, cuando puso en el fotocall, ya asintió con la cabeza cuando le preguntaban si se sentía orgullosa por él y lo cierto es que no nos cabe ninguna duda de que la socialite disfruta viendo a sus hijos triunfar.